Es que la cumbia repetidora Que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras De este ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, si digo E Todo repitiéndolo también Si digo A, si digo E Todo repitiéndolo también Este es la cumbia repetidora Que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras De este ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, si digo E Todo repitiéndolo también Si digo A, si digo E Todo repitiéndolo también Este es la cumbia repetidora Todo repitiéndolo también Si digo A, si digo E Todo repitiéndolo también Si digo A, si digo E Todo repitiéndolo también Todo repitiéndolo también